Hola, hoy les voy a compartir una corta pero conocida leyenda colombiana. El hombre caimán. Cuenta la leyenda que un pescador llamado Saúl Montenegro tenía una obsesión por mirar a las mujeres que se bañaban desnudas en la costa caribeña, específicamente en el río Magdalena. No quería ser descubierto y reprendido por lo que decidió visitar a un brujo de la zona. Quien le preparó una pócima que lo convertiría en caimán, así podría esconderse bajo el río y continuar espiando a las mujeres. El mismo brujo le dio una pócima extra que le permitiría regresar al estado de humano cuando el pescador quisiera, pero obviamente alguien más tendría que rociar esta última mientras se encontraba bajo la forma de caimán. Pidió el favor a uno de sus amigos, quien sorprendido por la transformación derramó la pócima únicamente sobre la cabeza del pescador. Así pues quedó convertido en un ser mitad hombre mitad caimán e inmediatamente despertó el terror de las mujeres que visitaban el río. No volvieron más y en desolación el pescador pasó el resto de sus días vagando por el río hasta llegar a su desembocadura. Hasta ahora los pescadores que visitan la zona cuentan esperar a encontrarse con el hombre caimán. Cuéntame en los comentarios que te pareció esta leyenda y no olvides suscribirte al canal para conocer más historias como esta. Hasta la próxima.